Pero al mismo tiempo tengo que denunciar que hay un grupo de gobiernos alineados políticas e ideológicamente en la intolerancia, en el odio, que procuran la intervención de nuestro país, como tú bien sabes. De tal forma que nosotros desestimamos cualquier espacio que tenga que ver con actuación de la Organización de los Estados Americanos en Venezuela. Se tiene previsto nuevamente para mañana un grupo de gobiernos, ha hecho una convocatoria de un consejo permanente extraordinario que Venezuela no avala en ningún sentido. Y yo quiero aquí hacer un anuncio muy importante al país y a la comunidad internacional también. De realizarse alguna reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos que no cuente con el aval, con el consentimiento del gobierno de Venezuela, yo he recibido instrucción del jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, de iniciar el procedimiento del retiro de Venezuela de esta organización. No vamos a seguir permitiendo violaciones a la legalidad, violaciones a la institucionalidad, arbitrariedades que sobrepasan cualquier muro de la moral, de la ética y del comportamiento lícito que deben mantener las naciones en esta organización regional. Es un aviso que me ha pedido el presidente informar porque, como te dije, no vamos a permitir que siga esta actuación de una coalición de gobiernos con un sesgo político ideológico muy abiertamente conocido contra Venezuela. Bueno, eso es una gran primicia porque hay una gran cantidad de personas que estaban pensando, de los que manejan el tema internacional, hasta cuándo íbamos a aguantar una situación como esta y por qué no retirarnos, pensando en aquello de las definiciones de la OEA como el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos, ¿no? Y si pretenden usar esto para que conestemos el pretendido marco legal para una intervención, tendríamos que ser masoquistas, ¿no? Ya era ahora. Bueno, llegó el momento que los países de nuestra América Latina y el Caribe retomemos las banderas, nuestras banderas históricas de unidad, de unión, de integración, de solidaridad, de cooperación. Sabemos que hay buenas maneras de acompañar lo que está ocurriendo en Venezuela, pero también hemos denunciado que la violencia extrema, vandálica, que ha demostrado la oposición venezolana estas últimas semanas, está alentada, como previamente lo habíamos dicho, está alentada por la intervención exacerbada del secretario general de esta organización y este grupo de países que procuran la intervención de nuestra parte.